Ahora estamos hablando con ustedes, vamos a hablar del Hijo de Jesús, Hijo, Jesús el Hijo del Hombre. Esa es una frase que Él recibió y la manera, la razón que le doy a esa cosa, que lo pongo así, pensamos a veces en Navidad, pensamos en Jesús, el Hijo de Jesús, pero Dios dio su único Hijo, vino aquí al mundo sobre un nacimiento como carne y Él experimentó la humanidad como nosotros experimentamos la humanidad, Él sabe el sufrimiento, experimentó el sufrimiento, Él dejó todas sus cosas al lado, todas sus divinas cosas al lado, Él puso todo su trono al lado, Él quitó todas las cosas y Él se vistió con vestiduras de humanos y por 33 años estaba viviendo aquí caminando como todos nosotros, caminando y sufriendo así como cada nosotros. La Biblia dice que, dice eso para poder hacer el sacerdote alto, para no ir con una persona humana que también está lastimada, que está quebrada, que también tiene problemas, pero venimos aún a un sacerdote alto que nos entiende nuestras debilidades y tiene gracias a nosotros. Dios, cuando Él fue a la tumba, Él no solamente fue a la tumba y experimentó la muerte para que nosotros experimentamos la tumba, pero Él fue resucitado, todos digan fue resucitado, eso es lo que nos separa a los cristianos, la religión cristiana con otras fe, que el Dios que nosotros servimos no está en una tumba, la tumba está vacía, pueden ir a Israel, pueden ver la tumba y donde Jesús estuvo, pero esa tumba está vacía. Jesús fue resucitado y Él cuando resucitó dio poder a todos sus seguidores. Entonces la fe de nosotros es en esperar o tener esperanza, tener esa esperanza que vamos a estar en eternidad con Dios, que vamos a ir en eternidad con Dios. Ya no estamos atados a una tumba, no estamos atados a la muerte. Vamos a tener victoria cuando vivamos aquí en la tierra. Yo por eso hablo ahora acerca de Jesús, el Hijo del Hombre. Ya con eso vamos a las notas. Pero antes de empezar, quiero decirles algo a ustedes. Si no han visto, si no han visto entre semana, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, fuimos esta última semana en la vida de Jesús. Fuimos, hablamos de la crucifixión el viernes y esta misma semana estoy terminando la resurrección de Cristo, en la resurrección, domingo de resurrección. Y si no has visto ninguno de estos programas, he escuchado muchos comentarios buenos en los archivos. Vayan a los archivos, ahí están. Véanlos, por favor, porque siento que va a ser de gran bendición para ustedes. Bueno, aquí vamos para la enseñanza. Jesús está vivo. Ahora es resurrección. Es un día que hay más de 2.8 billones de creyentes. ¿Cuántos saben que hay 2.8 billones de creyentes que están celebrando la resurrección de Cristo ahorita? Simplemente ahí en su casa. Denle un aplauso a Dios, porque ahora marca el día que Jesús se levantó de esa tumba. Él destruyó la muerte y nos dio esperanzas. Las esperanzas de nosotros están vivos juntos con Él. La resurrección este domingo, bueno, la historia fue dada hace mucho tiempo por muchos testigos que vieron a Jesús. Al principio nadie de estos testigos habían visto o creían que Jesús había resucitado. Nadie creía que esa tumba de ahí mismo fue resucitado. Pero hace mucho tiempo, en este mismo día, a 12 personas vio Jesús, tuvo ese encuentro con esos testigos y les enseñó que Él había resucitado. Y les enseñó que ese Hijo del Hombre había resucitado. Ese fue un domingo muy, muy por Jesucristo lleno de trabajo, porque a mucha gente se le reveló. Mínimo 16 personas con sus propios ojos vieron que la tumba estaba abierta. Tuvieron un encuentro con Jesús y al mínimo 12 tuvieron una conversación con Jesús. Había muchos testigos que fueron documentados. Eso es muy increíble. Entonces ahora la discusión de ahora va a ser de aquellos testigos, porque es importante de esos testigos que realmente vieron a Jesús. Los testigos son importantes porque si vas a ir a corte, entonces necesitas tener testigos, necesitas saber testigos. El elemento más importante de una corte es que si hay personas que vieron, si hay personas que son testigos, entonces con esto mismo a la religión de nosotros, al cristianismo, tenemos que tener testigos, pero hay científicamente que está comprobado por textos bíblicos y también gente que vio, personas que vieron que todo esto que leemos es verdad, porque hay mucha gente que fueron y que vieron a la tumba y al final del día vieron que Jesús ya había resucitado. Para el año 70, después de Cristo, ya en todo el mundo, ya todo mundo sabía de lo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos testigos que vieron por mismo ojo enseñaban esas historias. Jesús enseñaba de la resurrección. Él les enseñaba y posiblemente es porque Jesús les enseñaba que regresaran a las escrituras. Cuando hablaban con Jesús, Jesús siempre les decía, ¿sabes qué? Ten confianza en la palabra. Confía en la palabra. Confía en la palabra. Desde ahorita mismo, esas gente, esos testigos que estaban ahí con Jesús, que vieron la resurrección, ya han muerto. Pero ¿sabes qué? Las escrituras están ahí. ¿Qué es lo que tú crees? Las escrituras están ahí. Las escrituras escritas están vivas. Se puede tener confianza. No son nada malo. Están vivas. Ya tienen más de dos mil años que siguen vivas. La palabra de Dios puede ser confiada. Y cuando Jesús habló acerca de ellos, de Jesús, digo, de Moisés, de los profetas, de los salmos, estaba refiriendo todas estas promesas del Mesías. Estas son escrituras que decía que el Mesías iba a regresar, que iba a ser crucificado, y hablaba cómo iba a ser muerto en un árbol, hablaba cómo iba a ser maltratado, iba a ser humillado. Y hay más de 300 promesas acerca de Jesús que el Mesías iba a regresar antes de que caminara aquí en la tierra. Es por eso que en ese mismo día la resurrección pasó. Él ya les decía que, ¿sabes qué? Vayan a esas promesas. Vamos a verlo en un contexto para entenderlo hoy. Si hay solamente ocho promesas, yo les acabo de decir que hay más de 300 promesas, ¿pero qué tal si nomás fueran ocho? ¿Qué sería algo? Si yo agarro simplemente una moneda de plata, una moneda de los Estados Unidos y le marco una X posiblemente en un lado y se la doy a alguien y le digo, ¿sabes qué? Quiero que en alguna parte de Texas vayas en un avión y la dejes caer de un avión en cualquier parte de Texas y déjala que caiga. ¿Cuál sería la probabilidad que alguien se encuentre esa moneda? ¿Pero qué pasaría si alguien viene después, después de que él tire esa moneda y luego cubran todo el estado de Texas con dos pies de monedas de plata? Y que le digan al otro, ¿sabes qué? Tú tienes una oportunidad nomás para ir a agarrar esa misma moneda que tú tienes. Esa significa, es la misma probabilidad de ocho provecías que se hagan realidad. Amigos, como se escucha medio loco esto, pero la Biblia está llena de más de 300 promesas que se han cumplido. Una de ellas era que iba a ser crucificado e iba a ser resucitado. Y es por eso que nosotros como creyentes creemos que otra vez va a regresar. Porque por eso creemos que también vamos a vivir con él otra vez. Por eso Jesús dice, yo soy la luz, la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Y simplemente escuchen la historia de él. Y si tú ahorita no le has preguntado a Jesús que sea, que sea el que cree, el que está en tu vida, pídele a Jesús que entre en tu vida, por favor. Pídele a Jesús que estén contigo. Ahorita vamos a hablar cómo murió en la cruz, cómo podemos recibir el mensaje de Dios, cómo nosotros somos los mensajeros de la palabra de Dios, de la palabra viva de Dios. Vamos a las historias de la resurrección. Bueno, Pastor Adán, tú hablaste de cómo la tumba fue tumbada. Los primeros testigos fueron los soldados que estaban ahí. Cuando Jesús fue puesto en esa tumba, los sacerdotes altos, esos sacerdotes religiosos, vinieron y dijeron, nosotros creemos que los creyentes van a tratarse de robar el cuerpo. Y él les decía a todos que él iba a ser sacado de la tumba y ellos pensaban que se lo iban a robar. Entonces ellos le pusieron una piedra grande y luego le pusieron cemento alrededor para que estuviera la tumba sellada. Y luego trajeron unos, unos romanos, soldados romanos. Tú cuando miras a los militares de nosotros, tú miras a alguien y estás impresionante, te da hasta miedo porque tienen pistolas grandes. Pero los soldados romanos no son nomás unas policías, policías así cualquiera. No, no, no ofensa a personas así. No, no se preocupe. Pero esas personas eran hombres de hombres. Estaban grandes, estaban fuertes y estaban ahí cuidando la tumba. Y al menos había dos. Yo no sé. Bueno, había dos. Bueno, les voy a dar mínimo de dos. Pero primero había un terremoto grande. Cuando el sol sale para afuera en ese domingo de resurrección, hay un terremoto grande que está sacudiendo la tierra. Pero no dice que el terremoto movió la piedra. Pero un ángel grande vino del cielo y con una mano movió la piedra. Y como dice el pastor, nomás movió la piedra y se le queda viendo. Se sienta arriba de la piedra y nomás se le queda viendo a los soldados. Nomás se le queda viendo a los soldados. Y los soldados caen muertos al piso. El primer testigo que vio. Bueno, no dice que vio a Jesús, pero el primer testigo vio a un ángel que movió esa piedra. Y después en la historia dice que fueron con los religiosos, los líderes religiosos y los religiosos dijeron que, ¿sabes qué? Te vamos a dar dinero para que digan que se han robado, que se han robado el cuerpo. Entonces ellos se llevaron el dinero nomás para contar esa historia. Pero si tú entiendes las polizas romanas, ellos no deberían de haber hecho eso. Porque si algo así fuera pasado, a ellos mismos los fueran matado por dejar que algo así pasara. Entonces eso mismo ya era fraude. Pero las primeras personas fueron estos romanos soldados que estaban ahí cuidando. Pero luego tenías a otras personas que venían. A María Magdalena y otras personas ya tenían las espacias listas para preparar, para ponerle el cuerpo de Jesús. Y ya las tenían para irlas a llevar. Habíamos escuchado esto en las historias, pero ya cuando estaba bajando el sol, estaban viendo estas personas que amaban a Cristo mucho, mucho, querían ir y querían llevar especies al cuerpo, unas aromas que ya habían puesto, pero no sabían cómo mover esa piedra. Pero cuando llegaron ahí se sorprendieron porque esa piedra ya se había muerto, ya se había quitado. Y ellos también vieron a ángeles, pero esos no fueron los mismos ángeles. Esos fueron como unos, ese fue como un ángel bien fuerte. Y estos fueron dos ángeles los que vieron ellos y Tomás estaban ahí. ¿Qué está pasando? Decían. Y los ángeles dijeron, ¿por qué estás aquí? Y ellas dijeron, bueno, vinimos a preparar el cuerpo. Pero ellos, los ángeles le dicen, ¿por qué están buscando al que vive aquí entre los muertos? Y ellos se quedaron así sorprendidas. Yo quiero hacer una película sobre esto. Yo sé que hay muchas películas, pero no así como esta palabra lo dice. Ellas están ahí como, esto es una locura. Entonces no hayan qué hacer. Y ellas se van para encontrar a Pedro y todos los demás. Y para decirles, ¿sabes qué? Porque el ángel les dijo, ¿sabes qué? Vayan, híganos a los discípulos que Él está vivo. Y ellos van a decirle a los discípulos que Él está vivo. Pero sígueme, te estoy enseñando algo en orden. De Mateo, a Juan y a Lucas, con cómo esto coincide. Entonces María Magdalena se queda y los otros dos se van. Y María Magdalena, ella está sentada ahí y entonces alguien caminó hacia ella y ella pensó que era otra persona. Y él, y esa persona le dice, ¿por qué estás llorando? Y luego María le dice, es que se han llevado el cuerpo y no sabemos por qué. Y entonces él le habla a ella con un tono bien familiar. Entonces los ojos de ella lo vieron diferente. Y ya fue cuando ella vio, ella fue la primer testigo, María Magdalena, que vio a Jesús que había resucitado de esa tumba. Y luego dijo, oh mi Señor, mi Maestro. Y fue y lo abrazó de los pies. Y ya fue cuando le dijo, Jesús, ¿sabes qué? Todavía no me toques. Todavía tengo que ascender a mi Padre. ¿Y eso qué significa? Ahora ya sabemos, al leer las Escrituras de toda la Biblia, que toda la sangre que fue derramada en la Cruz del Calvario fue llevada al cielo, al tabernáculo original, para poner toda la sangre de Cristo ahí, para llenar todo, todo lo que Dios ya tenía planeado, para que perdone nuestros pecados, desde Adán hasta el último hombre que ha nacido, para que todos los pecados sean perdonados, porque somos cubiertos por la sangre de Cristo. Si tú recibes la sangre de Cristo, tú resubes el poder que va a vivir en ti por la sangre de Cristo. Las otras dos mujeres salían caminando, entonces una se empezó a correr, las otras dos iban, ya iban. Y esas dos mujeres también tuvieron un encuentro con Dios. Ya cuando todas ya llegaron con los discípulos, con los once discípulos, los diez discípulos que estaban allá, oh, ya estaban ahí, estaban tan vivos. Nosotros vimos a Jesús y los discípulos no creían. Los discípulos estaban tan desanimados, porque algo, posiblemente, tú has estado así también, desanimado, porque algo no salió como tú no lo planeaste, no salió como tú lo querías. Tú ya terminaste de creer, estás terminado, simplemente porque esas cosas malas estaban ahí. Esos once estaban ahí. Pero aquí estaban testigos que físicamente lo vieron, pero los discípulos no creían. Entonces, este es el poder de la resurrección. Esto es por eso que la resurrección es tan importante, porque cada uno de nosotros tenemos algo que nos quita nuestra fe. Es algo por dentro que tú tienes, que posiblemente te está tumbando. Pero ¿sabes qué? Pedro y Juan se quedaron viendo, ¿sabes qué? Tenemos que tener un poquito de esto. Uno le dice al otro, ¿sabes qué? Yo llegué primero que el otro, pero ¿sabes qué? No entré. Entonces Pedro le dice, ¿sabes qué? Yo entré para adentro. Sí, entró él. ¿Y qué es lo que vieron ellos? Una tumba vacía. Pero esto es algo diferente que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando. Decía que todo estaba puesto a un lado. Entonces las vendas que él tenía, dice que esas vendas ya estaban ahí. Pero dice que una venda, que es un velo que estaba sobre su cara, pero la Biblia dice que cuando Jesús se levantó, cuando se levantó de ahí de los muertos, que dobló ese velo y lo puso ahí nomás a un lado. Si estás hablando de alguien, gente importante que haga su propia cama, sabes que Jesús mismo dobló esos velos y él mismo los dobló y los puso ahí a un lado. Y se le quedaron viendo al velo y dijeron el uno al otro, esto, esto sí realmente es verdad, esto sí pasó. Entonces estas son algunas de las cosas que están pasando. En mucha gente que están experimentando todo esto. Entonces Jesús tuvo ese encuentro con las otras dos mujeres y luego tuvo ese encuentro con los otros once, con los once discípulos. Y luego después hay estos dos discípulos de un camino hacia Maez. Por eso queremos ir a Lucas 24. Este es Lucas 24, versículo 13. Iban a Ameas. Y he aquí... Eso es un caminar bastante largo. Entonces están yéndose de la ciudad sagrada y a caminar siete millas. Estaban hablando del uno al otro de todo lo que había pasado. Y a como estaba pasando esto, Jesús mismo le dijo. Y Jesús mismo caminó con ellos. Pero no lo reconocían ellos. Y él les preguntó, ¿de qué están hablando ellos mismos juntos a como están caminando? Y se quedaron juntos y nomás se le quedaban viendo. Uno llamado Clíapes le preguntó, ¿tú eres el único visitante aquí en Jerusalén y no conoces lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué cosas le preguntó? De Jesús de Nazaret, les dijo yo. Él era un profeta. Era poderoso en palabra. Entonces el jefe de los sacerdotes lo mandó a mandar, matar, y lo crucificaron a él. Pero nosotros tenemos esperanza que él es el que va a derremir a Israel. Y para más, ya es el tercer día de lo que esto pasó. Y en adición, algunas de las mujeres fueron a la tumba esta mañana, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron a decirnos que habían visto una visión de ángeles que le dijeron que él estaba vivo. Y algunos de nuestros compañeros fueron a nuestras tumbas y fueron a ver la tumba, exactamente como las mujeres dijeron. Y exactamente es lo que vieron. No vieron al cuerpo. Y él les dijo a ellos, pues, ¿qué tan poco creer tienen ustedes? ¿Qué tan poquito han creído a los profetas? ¿Qué no el Cristo tenía que sufrir todo esto para entrar a la gloria? Y empezando con Moisés y todos los profetas, él les explicó, les explicó lo que decían las Escrituras de hablando de él mismo. Y a como seguían al pueblo a donde ellos iban, él, Jesús, nomás actuó como si iba un poquito más lejos. Y luego ellos les dijeron, ¿sabes qué? Quédate con nosotros. Y acuérdate que ya han corrido siete millas, ya han corrido mucho. Entonces le dijeron a Jesús, pero sin saber que era Jesús, quédate con nosotros aquí, ya el día casi se acaba. Entonces Jesús ahí se quedó con ellos. Y cuando Jesús estaba ahí con ellos, tomó pan, lo quebró y dio gracias. Entonces los ojos de ellos se abrieron. Todos digan, los ojos de ellos se abrieron. Y reconocieron. Y se les desapareció de ahí enfrente de ellos. Y entonces le preguntó, se preguntaron al mismo uno mismo, uh, entonces el corazón de nosotros se quemaba dentro de nosotros cuando él mismo estaba hablando con nosotros. Es por eso que es importante que estudies las palabras de Dios. Cuando tú estudias la Biblia, no es un libro muerto, es un libro vivo. Y cuando tú estudias las Escrituras, el Espíritu Santo hace que esas Escrituras se vengan a viva. Entonces el Espíritu Santo se pone en uno de nosotros. Entonces tú tienes que leer las Escrituras y se te revelan las Escrituras. Tú posiblemente digas, Jesús nunca se me ha aparecido, pero sabes que puedes ir a leer la palabra y Él mismo se te va a aparecer. Él va a cambiar tu vida. Él va a poner al Espíritu Santo dentro de ti. Cosas grandes van a suceder en tu vida. Y ellos dijeron, es que nuestros corazones están por dentro quemando. Y mira lo que digan en 33. Y ellos se levantaron y se regresaron a Jerusalén. Y luego vieron a los otros 11, todos juntos en unión. Entonces, ¿por qué? Caminaron 7 millas para atrás. Entonces, amigos, mi esposa y yo tratamos de hacer 20,000 pasos al día. ¿Saben qué? Todos los que están ahí encerrados con el coronavirus salgan y tratan de caminar. Pero imagínense 7 millas lo que sería. Uno batalla con 20,000 pasos, pero ellos caminaron 7 millas para atrás, bien rápido, para regresar a Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Cubrieron 14 millas. Siete de un día y siete del otro. Entonces, ellos regresaron. Y entonces encontraron los 11. Y esos que estaban asemblados todos juntos. Y todos decían, ¿sabes qué? Es verdad. Jesús se ha levantado. Jesús ya está vivo. Y hasta mismo Jesús le dijo en ese momento, en esa conversación, que Él ya había hablado con ellos. Cuando mientras que los dos les dijeron ya lo que había pasado en el camino. Y ahora cuando estaban todos ahí en la casa con los hermanos, con los discípulos, como Jesús ya reconocido cuando quebró el pan. Cuando mientras que ellos estaban hablando de ese Jesús, cuando Jesús mismo estaba enfrente de ellos. Y Jesús les dijo, paz con ustedes. Y ellos estaban espantados. Pensaban que habían puesto un fantasma. Y Él les dijo a ellos, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen dudas? ¿O por qué dudas se meten en sus cabezas? Miren a mis manos. Miren a mis pies. Soy yo. Soy yo mismo. Tóqueme, por favor. Un espíritu, un fantasma no tiene huesos ni carne como yo mismo. Y cuando dijo eso, les enseñó sus pies y sus manos. Jesús se les apareció a ellos y les dio paz. ¡Qué día tan magnificante! Un mínimo de 17 personas vieron a Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús. Él les enseñó el amor a ellos. Mis amigos, este es mi punto ahora. ¿Sabes qué? Yo creo honestamente, si tú buscas a Jesús, Él va a tener un encuentro contigo. Su amor va a tener un encuentro contigo. Y tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser cambiada. Yo entonces quiero oír, ¿por qué los Mesías, por qué el Mesías sufrió? Las Escrituras dicen que el Mesías sufrió porque Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él murió por cada maldición, por cada maldición que nosotros tenemos. Entonces, mira, cuando el primer hombre, Adán, tuvo ese pecado, una maldición se vino a la humanidad. El pecado que trajo Adán hacia nosotros, Él ya lo puso en cada uno de nosotros. Es nuestro corazón de conocer a Dios, pero también está en nuestro corazón de rebelarnos contra Dios. Tantas maldiciones que tenemos nosotros, y Jesús tuvo que limpiar todo eso. Jesús vino a liberarnos de todas estas maldiciones que Adán abrió hace mucho. En Romanos 5, 17, dice que Jesús no da una vida triunfante, pero aquel que está más grande que recibe va a vivir en triunfo sobre los pecados en un solo hombre, que es Jesucristo. Nosotros pudimos vivir una vida triunfante. Es por eso que el Mesías tuvo que sufrir. Es por eso que Él tuvo que morir. Por eso experimentó la muerte. Pero sabes que Gálatas nos dice un poco diferente. Pero Cristo nos ha levantado. Cristo nos levantó de la maldición que la ley nos había puesto. A veces tú te sientes posiblemente que todo lo que haces te sale mal, todo lo que haces es malo. No importa qué tanto batallo hago de este, más y más para atrás me hago para atrás. Todo lo que hago en vez de ir para adelante va más y más para atrás. Pero Jesús vino a quebrar todo eso. Toda esa maldición Jesús vino a quebrar. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. para darnos vida. El profeas Isaías dijo en Isaías 53, ¿Quién ha creído nuestro reporte? Si estás escuchando tú ahora, yo nomás voy a hablar de él. Así como dijo Isaías, ¿Quién creerá nuestro reporte? ¿Tú posiblemente crees que sí es posible? ¿Tú has experimentado algún odio o rechazo? Pero sabes que Jesús mismo sí lo experimentó. Hay algo que sale cuando gente nos odia y nos trata mal. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a tapar todo eso. Si te sientes solo, no te preocupes. Esa maldición ya fue quebrada. Jesús ya quebró eso. Él experimentó ese sufrimiento. Él experimentó todo lo que tú estás pasando. Todo lo que nosotros mismos estamos pasando ahorita. Posiblemente estamos lastimados por dentro y sabes que dices, nunca voy a perdonar esto. Pero ¿sabes qué? Jesús ya quebró ese sufrimiento. Jesús ya quebró todo eso malo. Él fue crucificado por los pecados que nosotros hacemos. A veces hacemos pecados que estamos haciendo malos y no sabemos, lastimamos a otra gente y no sabemos que lastimamos a uno o al otro. ¿Sabes qué? Jesús quiebra esa maldición. A veces nosotros sí sabemos que decimos algo malo y nosotros mismos nos damos para abajo. Pero ¿sabes qué? Jesús mismo ya quebró esa maldición. Solamente la angustia de lo que pasamos día a día. Cuando pusieron esa corona de espinas durante él, él tomó todo ese sufrimiento y quebró toda maldición que teníamos, toda ansiedad que teníamos para que nosotros tengamos paz. Equipo de oración, pueden venir para arriba, por favor. Como están subiendo para arriba, vamos a tomar comunión juntos. Quiero enseñarles a una escritura aquí de Hebreos. ¿Por qué Jesús murió? Hebreos capítulo 2, versículo 14. Entonces, ellos, los hijos, en sangre y espíritu, que por la sangre le podrían dar poder a ellos para vencer al diablo y podría liberar a aquellos a los que tenían espíritus de muerte y esclavos de las vidas. No tienen que ser esclavos. Esclavos. Vamos a estar ya listos para tomar comunión. Le voy a pedir a la pastora que suba para adelante. Pero como agarren sus elementos listos, esta canción que vamos a cantar ahorita de Carrie Jo es una canción que me habla. Yo cuando escucho esta palabra, toca mi corazón todo el tiempo. A como están cantando ellos, quiero que canten con ellos y que te metas y que sepas de que Jesús ya quebró todo, que tú tienes una bendición, que todas las maldiciones ya fueron quebradas. Cualquier maldición que tú pienses que tengas, que Jesús ya ha quebrado esa maldición. Quiero que pienses y quiero que sepas y quiero que actives esa fe. Quiero que seas como esos discípulos y que cuando estés como ellos, que esa fe tuya otra vez venga y tenga viva. Así como esos discípulos que no reconocían a Jesús y de repente lo reconocieron. y de repente lo reconocieron. Andluya El Señor La verdad taron� Christ Y de repente lo reconoce 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 La verdadera Como él Que Jesús te traiga en paz a tu corazón. Que Jesús te bendiga y te tenga salvo. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. 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 ¡Gracias! 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 No se trata de hacer hechos buenos o algo, simplemente de pedirle a Jesús que venga a ti. Y esta comunión que vamos a tomar nos recuerda que Dios ya ha pagado todo. A como tenemos este pan, que es el cuerpo de Cristo, con todos nuestros amigos alrededor, decimos, Padre, gracias por tu pan, gracias por el cuerpo tuyo, por el cuerpo de Jesús que nos da vida. Y a como abrimos este vasito, es la sangre de Jesús que nos perdona todos nuestros pecados. Cuando tú le preguntes a Jesús, a nuestro sacerdote alto, que te olvide de todos los pecados, gracias, Padre, te damos, gracias por este vaso, y lo tomamos todos juntos en comunión. Y cerramos con esta oración. Gracias, Padre Celestial, te damos gracias por nuestra familia aquí de Skyway, por nuestros amigos alrededor del mundo, por nuestros amigos nuevos que pesadamente están viendo por primera vez. Les mandamos bendiciones, que los bendigas, y que por miles de generaciones tú los guardes, que el favor tuyo esté sobre ellos, y los hijos, y los hijos, hijos de los hijos de los hijos, hasta mil generaciones, Señor, que este día tú sepas que estás, Dios siempre contigo, que no está contra ti, que tú estás cubierto en su sangre, que estás cubierto en su gracia, que estás lleno de su espíritu, y estás lleno de su amor, y te mandamos bendiciones, y que te damos gracias por vernos en este domingo de Resurrección 2020. Gracias, amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos, los amamos a todos. Gracias por vernos aquí, gracias por unirnos.